A lo largo y ancho del país, alcaldes y empleados municipales impulsaron una jornada de protesta, como ya vimos, para presionar al gobierno para que pague el FODES. Jennifer Hernández estuvo en el Boulevard del Ejército. Los camiones de basura y empleados municipales de Soyapango bloquearon el paso en este punto. Su petición es clara. FODES, FODES, FODES. Parecía que una procesión pasaba por el Boulevard del Ejército a la altura del Centro Comercial. Piden el desembolso al Ministerio de Hacienda para recibir el pago del FODES. Aseguran que lo han esperado desde hace cinco meses y aún no tienen respuesta. Pidiéndole al señor Ministro de Hacienda que nos desembolse lo que es el FODES. Tenemos ya alrededor de cinco meses que no hemos tenido fondos para el desarrollo. Las comunidades a nosotros nos están pidiendo lo que son los proyectos. Tenemos carpetas, tenemos calles en mal estado, tenemos baches, tenemos parques sin poder arreglar. Y lastimosamente pues no se nos ha dado una respuesta. Ya esta es tercera vez de que nosotros salimos a las calles a pedirle al Ministro de Hacienda que si no hace lo que es el desembolso, por lo menos que nos dé una audiencia. Que no solo es la alcaldía de Soyapango, en diferentes puntos ustedes podrán ver de que se ha dado esto este día. Pues le estamos pidiendo de que desembolse eso. No es para los empleados, no es para el alcalde, no es para su consejo. Aclararle a la gente, no somos nosotros los que nos queremos llevar esos proyectos. Esto no es un show político, sino que aquí estamos los trabajadores y trabajadoras. Las personas que se dirigían a sus lugares de trabajo caminaron por varios kilómetros para avanzar, mientras el bloqueo se mantenía. Desde Sierra Morena vengo caminando hasta acá y voy hasta la Gran Vía a trabajar. ¿Complicada esta situación? Complicada ahorita, una sorpresa que me acabo de llevar ahorita. ¿Y ustedes como ciudadanos cómo ven esta situación? Bueno, la verdad que no nos queda otro que caminar, porque mi modo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde viene caminando? Desde la aviación. ¿Complicada esa situación para ustedes? Sí, es complicado, pero mi modo, ¿qué vamos a hacer? El paso sobre el boulevard del Ejército fue habilitado a las 8 de la mañana y la desesperación a esta hora de los usuarios del transporte público era evidente. Necesitaban abordar una unidad para llegar a su lugar de destino. Mientras tanto, empleados municipales esperan el pago del FODES. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.